Hoy celebramos la fe, la vida en comunidad y pedimos por esto, por un barrio sin drogas porque no nos podemos acostumbrar, no podemos perder la capacidad de soñar en un barrio distinto no podemos perder la capacidad de llorar por tantos pibes, por tantas pibas que se desangraron y se desangran por el fagedo de la droga no podemos mirar para otro lado, no podemos lavarnos las manos no podemos acostumbrarnos y resignarnos porque aquel que la está pasando mal, aquel que está llevando la cruz de la droga puede ser tu hijo, puede ser tu hermano puede ser tu amigo puede ser el pibe o la piba que viste crecer en el barrio ese pibe y esa piba que tenían todo por delante que los viste jugar, que los viste ir al colegio y que hoy se están desangrando por la droga por eso, como barrio, como comunidad, como familia nos tenemos que hacer cargo tenemos que poner la cara y tenemos que poner las manos para trabajar, para servir, para luchar para que en nuestro barrio no haya más un pibe menos por la droga en estos días se armaban muchas peleas en nuestro barrio y en nuestra comunidad a veces nos terminamos peleando con los pibes y con las pibas que consumen porque se las mandan pero todos sabemos que el problema no son los pibes que el problema es la droga que el enemigo no son los pibes y las pibas que la están pasando mal que el enemigo es la droga y cuando como barrio con cierta indignación incluso con cierta bronca incluso con cierto amor decimos que no queremos arruinar guachos en nuestro barrio lo estamos diciendo bien porque el que pone veneno en las manos de nuestros pibes se está acostumbrando se está aprovechando de aquel pibe de aquella piba que quedó guacho guacho de comunidad guacho de familia guacho de proyecto guacho de amigos y cuando vos te aprovechás te oportuniás de aquel que está huérfano de sentido en la vida sos una ruina guacho y por eso nosotros queremos como barrio decirle basta a la droga decirle que queremos un barrio sin drogas decirle que pienses en el barrio que le querés dejar a tus hijos y a tus nietos decirle que cada vez la cosa se complica más y que no es un barrio o es otro que perdemos todos que no es negocio para nadie que dejes de mirar la guita y empieces a mirar los sueños los proyectos la vida que se está desangrando o que se está haciendo pipa y como comunidad no queremos hacer cargo y por eso nos empezamos a encontrar a juntarnos a trabajar a rezar a ser lugar porque sabemos que no es un problema del hogar de Cristo no es un problema solamente de los pibes y de las pibas que cayeron en este flagelo es un problema de todos porque cuando entro a una casa lo primero que se escucha es una madre una abuela desesperada por un hijo por un nieto por un primo por un vecino que se lo está comiendo la droga por eso es un problema de todos por eso todos tenemos que hacer algo no todos podemos hacer algo todos tenemos que hacer algo no tenemos que esperar que nos llegue a nuestra propia sangre porque los hijos son los hijos del barrio los hijos son los hijos del pueblo y en la medida que nosotros no nos hacemos cargo de los hijos de la tira de los hijos de la manzana de los hijos de tu barrio especialmente de aquellos que están más parias estamos siendo antibarrio y por eso porque nosotros creemos en el amor porque nosotros creemos que hay felicidad para los pibes y para las pibas de nuestro barrio nos queremos hacer cargo y también le pedimos al Estado que se haga cargo que no mire para otro lado que no nos suelte la mano que no se corra necesitamos casas necesitamos escritura necesitamos educación necesitamos salud necesitamos trabajo no necesitamos droga y para que no haya droga tiene que haber decisiones políticas no acuerdos sino decisiones políticas no se puede avanzar en una integración urbana de nuestros barrios y darnos casas y escrituras y no ir al problema que desangra la vida de aquellos que van a vivir adentro porque si no sería un problema de ladrillos y esto es un problema de carne y de hueso es un problema de un barrio es un problema de un barrio que la viene sufriendo hace muchísimo tiempo bueno nos ponemos en las manos de nuestra madre la virgen y le pedimos que nos despertemos porque a veces estamos medio dormidos porque a veces nos acostumbramos porque a veces perdemos la capacidad de llorar porque a veces perdemos la capacidad de sufrir por la carne de nuestro hermano porque a veces nos resignamos porque a veces nos pinchamos porque a veces nos rendimos y le pedimos fe y esperanza para seguir adelante para involucrarnos para tirarnos al agua como se tiró Pedro hoy para jugarnos para comprometernos para poner toda la carne del asador como barrio y como comunidad para que no perdamos la vida le pedimos a Dios y a la Virgen su bendición que así sea ¡Tierra, pecho y cabajo! ¡Vamos!